Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Como yo os améis también vosotros Como puedo llorar Enojado con mi hermano Como puedo llorar Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Gracias por ver el video. Que hermoso es alabarte Señor, al iniciar el día. Los ángeles, querubines y serafines, alaban tu nombre Señor. Bendito y alabado seas por siempre mi Dios. Bendito y alabado seas por siempre mi Dios. Iniciar el día invoco tu presencia, orando de mañana me entrego a ti. Siento que al orar me das fortaleza, y al caminar contigo seguro estoy. Que hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan pa' ti. Con mi noz y salmo Señor yo te alabo. Tú mereces la gloria y el poder. Porque sin ti mi vida no tiene sentido. Porque sin ti el alma muere de soledad. Porque sin ti camino como un aberrante. Porque sin ti no vale la pena vivir. Por eso te alabo y te bendigo Señor. Al iniciar el día invoco tu presencia, Que hermoso es alabarte muy de mañana. Orando de mañana me entrego a ti. Siento que al orar me das fortaleza, Y al caminar contigo seguro estoy. Que hermoso es alabarte muy de mañana. Así como las aves trinan pa' ti. Con mi noz y salmo Señor yo te alabo. Tú mereces la gloria y el poder. Porque sin ti mi vida no tiene sentido. Porque sin ti el alma muere de soledad. Porque sin ti camino como un aberrante. Porque sin ti no vale la pena vivir. Pues yo te alabo. Pues yo te alabo. Pues yo te alabo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy, que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy, que os améis unos a otros Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar, enojado con mi hermano? ¿Cómo puedo llorar, enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona No será reconciliado Y esperamos tu venida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y seguro Él te quiere bendecir. Gracias por ver el video. 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 El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. ¿Qué está pasando? Él está pasando por aquí. Él está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Él está pasando, está sanando. Él está pasando, está sanando. Él 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 está sanando por aquí. Por aquí. Por aquí. Él está sanando. 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 que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Quiero ser tu siervo Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Quiero ser tu siervo Señor, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor. Amén. 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 Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me dan vida. Campesina hermosa y artesana. Llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora. Amén. 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 Que mi adoración sea más que mis palabras, que brote como un río desde el centro de mi corazón. Que mi adoración trascienda este momento incesante en el tiempo, vital y necesaria, como mi respiración. Amor, porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión, porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti, porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Recibe Señor mi adoración, como el mar acoge al río en un abrazo total. Donde el río desaparece haciéndose agua del mar. Que mi adoración resulte de tu agrado, bendito Padre amado, mi generoso dueño, causante de mi paz. Que mi adoración sea mi modo de vida en santidad y activa, como lo pides tú en espíritu y verdad. Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión. Porque tú, porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú, porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti, porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Porque tú, porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión. Porque tú, porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti, porque todas tus promesas, fueron muchas, fueron muchas, para mí. 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 Perdón. Para mí. Dios, yo creo que es mío que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero Jesús mío en tu sola bondad poder recibirte con fe y caridad. Poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Por el amor al hombre moriste en una cruz. Y al calismo ataste por nuestra salud. Y al calismo ataste por nuestra salud. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Entre sus ovejas está el buen pastor. En vela continua lo tiene el amor. En vela continua lo tiene el amor. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Oh cielo, oh tierra, canten a una sola voz. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo que si si lo que estás en el altar. Oculto en la hostia te veo adorar. Oculto en la hostia te veo adorar. Bendito, 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 bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero Jesús mío en tu suma bondad poder recibirte con fe y caridad. Poder recibirte recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles los ángeles cantan y alaban a Dios. Por el amor al hombre moriste en una cruz. Te alcaliz mataste por nuestra salud. Te alcaliz mataste por nuestra salud. bendito, 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 bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús, rey del cielo, está en el altar. Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar. su cuerpo, su cuerpo, su sangre nos da sin cesar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. entre sus ovejas está el buen pastor. En vela continua lo tiene el amor. En vela continua lo tiene el amor. bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. bendito, 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 bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. bendito, bendito sea Dios. bendito, bendito sea Dios. bendito sea Dios. Gracias por ver el video. 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 No vale la pena. Gracias por ver el video. Pues yo te amo. Pues yo te amo. Puesto Yo te amo. Audio Audio jungle. 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Gracias.